Guache, dicen que tu vida se va a casar por otro ano, guache Está bien, está en grasa, yo no voy a romperla ¡Oh! Respirando Y en una mesa, señor, me di lo que más quería Era una medalla de oro que me dio mi madre un día La jugué por un tequila, Malaya, la suerte mía Malaya, la suerte mía Un domingo en la mañana, mi hombre amigo me avisaba En la mujer que yo amaba, con otro hombre se casaba Le dirigí a la cantina, a ver si ahí lo olvidaba A ver si ahí lo olvidaba Serían las once o las doce, o las dos de la mañana La suya sin dinero, la cifra no la tocaba Despertí la medalla, era lo que me quedaba Era lo que me quedaba Dice que yo llegué al pari Cuando la aurora, cuando la aurora rayaba Al ver el brazo de otro hombre, a la mujer que yo amaba Le descargué la pistola, cuando de mí se burlaba Cuando de mí se burlaba Le descargué la pistola, cuando de mí se burlaba